Partieron por los palos, Mockingjay en el primer lugar, acortó distancias, Indian Performance va pasando a la delantera. En el segundo quedó Kataribu abierto, en el tercero Sayad, en el cuarto Resplandor, el quinto Nick Blue, sexto Bateshba, en el séptimo quedó Miss Buffett. Comienzan a girar la curva, en el octavo Vincenzo Bellini, noveno Marietina, en el décimo lugar Mockingjay. La penúltima ubicación es para, grabado en el corazón, en el último Don Antauro, ya están en tierra derecha, quedan 550 metros de carrera, pasaron en 22 segundos, 50 centésimas a los 400 iniciales. Y Sayad pasó a la delantera, en el segundo lugar quedó Indian Performance, en el tercero Kataribu, en el cuarto Resplandor, en el quinto Bateshba, últimos 300 metros en el sexto Nick Blue, el séptimo Vincenzo Bellini, octavo Marietina, noveno Celtic Rock, décimo Don Antauro, penúltimo Bockingjay, el último grabado en el corazón que pasa al penúltimo, quedan 150 metros de carrera. Dominó el Resplandor, sacó un cuerpo y medio de ventaja sobre Sayad Bateshba por los palos, en el tercero, en el cuarto Indian Performance, fácil, el Resplandor gana esta carrera Bateshba, en el tercero Sayad, en el cuarto Indian Performance, en el quinto quedó Vincenzo Bellini. El sexto lugar para Don Antauro, en el séptimo Miss Buffett, octavo Celtic Rock, noveno Marietina, décimo grabado en el corazón ante penúltima Kataribu, penúltimo Nick Blue, en el último Bockingjay. El sexto lugar para Don Antauro, ya están en tierra derecha, quedan 550 metros de carrera. Metros de carrera pasaron en 22 segundos, 50 centésimas de los 400 iniciales y Sayad pasó a la delantera. En el segundo lugar quedó Indian Performance, en el tercero Kataribu, en el cuarto el Resplandor, en el quinto Vincenzo Bellini, octavo Marietina, noveno Celtic Rock, décimo Don Antauro, penúltimo Bockingjay, en el último grabado en el corazón que pasa al penúltimo, quedan 150 metros de carrera, dominó el Resplandor, sacó un cuerpo y medio de ventaja sobre Sayad Bateshba por los palos, en el tercero, en el cuarto Indian Performance, fácil, el Resplandor gana esta carrera Bateshba, en el tercero Sayad, en el cuarto Indian Performance, en el quinto quedó Vincenzo Bellini. El sexto lugar para Don Antauro, en el séptimo Miss Buffett, octavo Celtic Rock, noveno Marietina, décimo grabado en el corazón ante penúltima Kataribu, penúltimo Nick Blue, en el último Bockingjay.